Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Sorogastúa, soy doctora en Comunicación Social. Me he especializado en temas de inmigración y comunicación y publicidad y he trabajado durante cinco años como jefe de gabinete del consejero de inmigración en la Comunidad de Madrid. Este libro es un libro que trata a la inmigración de una manera completamente distinta. Usualmente los textos, los estudios son económicos, son sociales, pero no tratan a los inmigrantes como personas, como consumidores. Una cosa que descubrieron las empresas mucho antes que la propia sociedad. La inmigración siempre está obligada a temas de pobreza, a migración económica, a temas de, a lo mejor, delincuencia. Y sin embargo, 12% de la población española es inmigrante. Y ha sido un gran porcentaje de gente que ha contribuido a la riqueza del país. Las empresas españolas se dieron cuenta mucho antes de la importancia de los inmigrantes como clientes, como público objetivo. Sobre todo porque los inmigrantes llegaban aquí sin conocer las marcas españolas, sin conocer lo que era un arrozos o la fallera o cualquiera de las marcas que había. Entonces, las empresas se dieron cuenta de esto y se dieron cuenta que consumían de la misma forma que los españoles. Prácticamente, el consumo inmigrante es muy similar, aunque con un poquito menos de ingreso, al consumo español. Es decir, se destina el 40% a alimentación, a vestido, etc. Entonces, rápidamente las empresas lo que hicieron, cuando llegaron los inmigrantes, y había un gran momento económico en España, desarrollaron departamentos específicos, grandes empresas, para atender a este público nuevo. Telefónica, Vodafone, incluso BBVA o Banco Santander, compraron agencias remesadoras específicas o crearon un producto específico, como fue el Banco Dinero Express, para atender a la población inmigrante. Especializaron mucho su producto en ese público nuevo porque querían captarlo. Bueno, por ejemplo, en la publicidad especializada, las marcas como Vodafone o Telefónica, que sabían que los inmigrantes tenían que conectarse con sus países a través de los móviles, tenían que estar localizados para los trabajos, sacaron mucha publicidad con personajes inmigrantes, apelando, por ejemplo, a mejores tarifas para llamar a tu casa, a la nostalgia que te daba estar lejos de casa y cómo la telefonía te acercaba a tu hogar mientras tú estabas aquí. Entonces, las marcas cada uno desarrolló o buscó dentro de su público, buscaron agencias especializadas, buscaron medios especializados en inmigración que les asesorara de cómo llegar a este nuevo público. Entonces, tú me preguntas por el arroz. Los latinoamericanos comemos arroz prácticamente todos los días, que en caso de España no es así. Y sin embargo, las propias productoras de arroz, las marcas de arroz, vieron que incrementaron su venta. Cuando de un año a otro doblaron su venta, comenzaron a decir qué ha pasado aquí y buscaron cuál era ese público que estaban ahí y trataron de hacer promociones, campañas publicitarias para que compraran exactamente su marca. Entonces, las empresas sí que se movilizaron mucho, sí que dijeron, a ver, este cliente, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo le puedo ayudar? Algo tan sencillo como Mafre, que es una empresa de seguros, comenzó a vender seguros de repatriación en caso de muerte accidental. Entonces, claro, es una cosa que tú nunca te planteas porque vives en España. Mafre es una compañía que está muy insertada en el mercado español, pero este público nuevo necesitaba un producto distinto al que también necesita el público en España. Todo el mundo es un seguro de coche, un seguro de hogar, pero además podías ofrecerle un plus, que era un seguro de en caso de que te pase un accidente laboral, tu familia va a estar muy tranquila porque tú vas a poder volver a tu país, porque te vamos a repatriar. No, yo creo que en el fondo las empresas cuando descubrieron la inmigración, porque fue un descubrimiento para las empresas españolas, esa gente que comenzaba a llegar y comenzaba a tener dinero y a consumir, fueron primero adaptando los productos a las necesidades que ellos querían. Y luego, algunas empresas que se dieron cuenta que podían apelar a ese público, lo que hicieron fue cambiar su publicidad porque no podían cambiar su producto, pero sí podían ofrecer con modelos, a lo mejor con personajes inmigrantes, Coca-Cola, Lotería Navidad, por ejemplo, Lotería Navidad, en el año, me parece que 2010 o 2011, dentro del anuncio salía No busca tus sueños y salía una familia inmigrante que también compraba un billete de lotería. Entonces, a lo mejor el público inmigrante no está acostumbrado a la tradición de la lotería, pero ella cuando está viviendo aquí y la lotería dice, me interesa que me compres, le pone una casa, un ambiente bonito, navideño, y dice, tú también puedes participar de este sueño español, cómpranos el producto. Entonces, yo creo que a través de los modelos, a través de la búsqueda de empatía con este público, vende sus productos también y se da a conocer, lo cual está muy bien porque estamos en un mercado, y también los inmigrantes, a través del consumo de los productos propios de la sociedad acogida, en este caso España, pues se sienten más integrados, se sienten que han realizado su sueño, se sienten que todo el viaje que han hecho, que han cruzado 8.000 kilómetros un mar y han dejado atrás, tiene un sentido porque pueden mejorar su vida a través de obtener las mismas cosas que una persona puede comprar aquí. ¿Se vende el sueño español? Yo creo que se vende más que nada la integración en España, los inmigrantes rápidamente adquirieron las mismas pautas de consumo españolas, es decir, estamos hablando de que en el año 2006 más o menos el 31% de las hipotecas se concedían inmigrantes, es decir, que un inmigrante que llega aquí y tiene vocación de quedarse, que ya lleva 5 años viviendo aquí, que tiene un trabajo más o menos estable, al final termina siendo lo mismo que una familia española, dice yo también quiero comprarme una casa, yo también quiero comprarme un coche, entonces no es que se vende el sueño español, sino que creo que la persona que llega se integra en la sociedad y también adquiere rápidamente los hábitos y los sueños de los propios españoles que es la sociedad acogida, lo cual no está mal porque demuestra que es una sociedad abierta que es capaz de aglutinar y atraer a la gente para que tenga las mismas oportunidades y los mismos sueños. En el año 2004-2005 comienzan a salir muchos medios especializados, muchos medios especializados en inmigrantes, el periódico latino, el periódico si se puede, había otras revistas que tenían muchos más años, como era Ocio Latino, Pueblo Nuevo, pero con la llegada de inmigración y con la llegada de una publicidad que ya las empresas comienzan a sentirse atraídas por este público, pues tienen un gran ingreso, un gran ingreso monetario por temas de publicidad, entonces las ediciones crecen, se profesionalizan, hay que tener en cuenta que medios como Latino, si se puede, llegaron a tener 200.000 de tirada, ejemplares en una semana. En ese mismo momento, periódicos como El País o El Mundo estaban tirando 250.000 y 300.000 ejemplares a nivel nacional, es decir, que llegaron a tener una tirada bastante importante de ejemplares y de venta compitiendo con medios nacionales para un público completamente especializado. Y salieron estos medios, surgieron estos medios para un poco cubrir la necesidad de los inmigrantes de tener una información un poco más especializada en temas de extranjería, información positiva sobre la inmigración, sobre cómo aportaba al crecimiento, al crecimiento del PIB, al crecimiento de la economía, a una mayor diversidad cultural en el país, entonces estos medios tuvieron buena acogida y al mismo tiempo las empresas lo utilizaron como canal específico y preferente de publicidad, una publicidad específica para inmigrantes, que no era diferente probablemente las de sus marcas, porque era adaptada, es decir, yo sacaba una campaña nacional, Vodafone sacaba una campaña nacional y dentro de la campaña nacional sacaba anuncios con personajes inmigrantes dentro de esa campaña nacional y los ponía en estos medios, es decir, trataba de ser más empático, de crear más cercanía con el público inmigrante para poder vender el mismo producto dentro de la misma campaña, pero adaptándola a ese cliente nuevo, potencial y con necesidades específicas. Gracias.